...seguridad para el lugar, o sea, que haya acompañamiento policial o cualquier... o algo así. Y en las políticas, entonces, porque no solamente el entorno, sino hacerlos sostenibles, entonces tendrían políticas, políticas que manejen y lideren todo ese tipo de cosas de los vendedores y de los comercios y todo ese tipo de cosas. Entonces sería que cada persona, bueno, se trabajaría entre comillas por licencia, o sea, la persona que tiene el restaurante o el establecimiento tendrá una licencia. Y por lo menos todos los locales de comercio deben tener un correcto manejo de los residuos tanto sólidos como líquidos, y de no hacerlo, pues habría sanciones, al igual que los vendedores ambulantes, y de cualquier persona que tenga X actividad económica en la playa. Y también hay licencias para las personas que sean turistas o que visiten y que también no cumplan con las normas de saneamiento. Y la publicidad, porque entonces tendríamos que dar a conocer el lugar para que la gente venga, pues se le pediría la parte de comercio y turismo del departamento, porque a ellos les conviene, porque al fin y al cabo es algo turista y para ellos también es ingreso de impuestos y no hacer mi cuerpo acá, y pues estaría acá con la publicidad y salía en aeropuerto, vallas, viajes para ir, etc. Yo quería darles una jornada, ya no se ocurra. Bueno. Buenas noches.